El Espíritu Santo Así como, amigos, mi nombre es Carlos Arturo Cancelado Velasco, soy originario de Colombia, estoy trabajando en la diócesis de Tepid hace aproximadamente siete años, no, diez años casi, sí, y viajo para un lado y para otro a veces donde el Espíritu de Dios quiera. Bueno, vamos a ver que nos ilumina el mismo Espíritu del Señor. Muchas veces me he preguntado en mi vida sobre la locura de Dios, porque Dios definitivamente está loco. Loco de ser amado por los hombres, de ser amado por nosotros, loco de ser correspondido en el mismo amor que Él nos tiene. Y en esa locura de amor, Él ha utilizado los mil y un medios para llamarnos a cada uno personalmente. Como dijo el Papa Juan Pablo II, llegó el tiempo en que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con un Cristo vivo y resucitado. Personal, no comunitario, personal. Y ese encuentro personal nos lleva a una conversión, nos lleva a un cambio de vida y nos lleva a luchar por una comunidad o a luchar por la iglesia que el Señor quiso. Yo también tuve ese encuentro personal con el Señor. Así brevemente, porque me dicen que cuente así brevemente mi historia. Soy campesino, nací en la selva colombiana. Mi casa quedaba dos horas del pueblo más cercano, que son trece casitas, y esas trece casitas quedaban a la carretera más cercana destapada dieciocho a veinte horas a pie. Entonces, nací en medio de la selva. Nací lejos de una instrucción religiosa. Los sacerdotes iban por allá cada siete años a misiones. Sí, sí, pero sí. Pero nací de una madre que todos los santos días le miraba que rezaba esta cosita. El Santo Rosario. Entonces, lo único que nos ligaba a Dios, que yo recuerdo de niño, era el Santo Rosario. Pero en ese pueblo, a una distancia de ese pueblo, de catorce horas atravesando, era mi mamá originaria, Santa Rita de Lopón. Allí se había sacerdote. Entonces, mi vida fue así como luchando por un lado y otro entre la pobreza, entre las situaciones difíciles. Y a veces digo que el encuentro de Dios lo provoca de todas maneras. Desde que mi mamá quedó embarazada, fue problema. Yo fui la situación de los problemas. Mi mamá era viuda, casada, había quedado viuda con tres niñas. Mi papá se había separado de su esposa. Era un pueblo demasiado religioso en Colombia, así que mi papá enamoró a la viuda y se echó enemigo al sacerdote, al pueblo, a mis abuelos. Y se convirtió en la bruja del pueblo o en el desastre del pueblo. El pueblo y el sacerdote se reunió y corrieron a mi mamá piedra de ese pueblo. Así que mi mamá le tocó huir. Pero ella no fue capaz de resistir la negativa de sus abuelos, así que ella quiso volver a su pueblo, estando embarazada. Pero al volver, mis abuelos no la recibieron, le echaron. Y a ella le tocó ponerse a trabajar en el campo, cuidar a tres niñas, estando embarazada. Durante nueve meses, ella casi no comió, dice ella, sino solo café. La comida que le daban, le envolvía para llevarla a los niños. Así que cuando yo nací, nací tan grande, tan grande, que mi mamá, que es bajita, me podía sostener en el seno materno. Durante tres meses. Y me daba leche por medio de una copa de algodón, se ordeñaba y me daba leche. La alegría de ella fue hermosa. Tres niñas y bien el primer niño. Error garrafal de mi mamá al nacer o antes de nacer. Ella le pedía a la Virgen Santísima que fuera un niño y que me regalaba a ella. No sabían lo que estaba haciendo mi mamá, ¿sí? Que me regalaba a María Santísima. El día que nací, dicen que tiene mucho que ver. Yo nací en una víspera del jueves de Corpus, miércoles por la noche, seis de la tarde aproximadamente. Mis hermanas iban a hacer la primera comunión, así que mi mamá le tocó solita tenerme en la cocina. Me cortó el ombligo con el cuchillo de la cocina, agarró su falta, me envolvió en eso. Ella feliz con su niño que acababa de nacer. Pero no fue un niño así sano. Fui muy enfermo, demasiado enfermo. Aún sigo enfermo. Sí, y si a mi mamá le hubieran preguntado a la edad de tres, cuatro años que yo tenía, este niño vivirá, quizá mi mamá hubiera respondido como el profeta. Solo tú, Señor, lo sabes. Esta mujer pagó promesas a María Santísima, luchó, médicos y todo. Yo recuerdo, le tengo un pavor a las inyecciones, porque me aplicaban inyecciones a seringas del ganado, de vacunar ganado. Así que yo le tengo pavor. Y me dio una enfermedad de los tres a los nueve años, que cada vez que iba al baño el intestino se me salía. Eso fue sufrimiento tremendo. Entonces, cuando mi mamá no estaba, porque a ella le tocaba trabajar, mi papá al ver esa situación, volvió y recogió a la vieja y volvió y se la llevó por encima de sacerdotes, de abuelos, de todo. Dijo, vamos, nos condenamos, pero vamos. El sacerdote no quería bautizarme, al fin me bautizó a los dos días de nacido, porque era hijo de pecado, de condenación. Años más tarde, Dios permitió que yo fuera a sacar la boleta de bautismo para ser sacerdote, y el sacerdote me abrazó y se puso a llorar. Dijo, definitivamente Dios sigue escribiendo derecho en líneas torcidas. Entonces, uno no sabe por qué Dios lo permite. Esta enfermedad que les digo, fue tremenda porque yo fui creciendo y era en el campo, entonces la gallina me picaba, mi mamá tenía que irse a trabajar, entonces mi mamá decía, cada vez que vaya al baño, enciérrate en la cocina hasta que yo venga. Y cuando ella llegaba, me lavaba el intestino, me agarraba los pies y me introducía el intestino. Médicos, alguna y nada me sanó. Un día, que mis padres se fueron para el pueblo, vino un hombre como unos dos metros de estatura más o menos, le faltaba el dedo pulgar, de la mano izquierda me parece, y yo lo único que hizo fue alzarme, me alzó durante tres horas, y a las tres horas trazó tres cruces en mi vientre, santo remedio, yo sané. Yo hoy me pregunto por qué sané, este hombre me dio lo que yo no estaba recibiendo, amor. El conflicto no terminaba ahí, quizás hoy me estoy extendiendo más y más despacio. Mi madre, el que era embarazada, viaja. Así que la gente que le gusta murmurar, le dijeron a mi papá que ese muchachito no era de él, que esa vieja quizás tendría otro amante, entonces el muchachito era de otro, no de él. Así que él vio siempre ese muchachito como hijo de otro, no como hijo propio. Y me trató siempre como alguien extraño, pero con una cordialidad, me enseñó muchísimo. Yo creo que Dios quiso así para aprender de mi papá, porque fue rígido conmigo, me enseñó, me exigió más que mis hermanos, me decían las cosas duro, nos convertimos en amigos en lugar de papá y hijo. Dios lo permitía. Que recuerde, yo nací, cualquier cosa no. Bueno, al fin pasó todo esto, vamos sufriendo. A los nueve años, yo recuerdo, nueve o ocho años, va una misión de sacerdotes allí. Y por primera vez yo puedo ver esto, a un obispo, a un sacerdote cercano. O sea, lo había visto quizás cuando más niño, pero no así ahora. Mi mamá nos llevó al pueblo, pude jugar con ellos, las hermanas religiosas, que yo le digo a mis cuñadas porque son manos Jesucristo. Digo, cuñadas. Ellas hicieron juegos y a mí me pareció bonito. Entonces, es lo único que recuerdo de mi vocación. Ese día le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Mi mamá dijo, somos muy pobres. Y que yo le contesté, que lo verá, lo verá. Solo terminó ahí. Pasó así, pasó el tiempo, mi papá no quiso arnos en un estudio, debido a que él le había dado estudio a los ocho hijos de la otra señora y ninguno de los hijos quiso, sino al contrario. Le pedían a él, era un hombre de dinero, había sido dinero en ese tiempo. La esposa le había mandado una demanda, le quitaron todo y nosotros nos convertimos en administradores del dinero de la señora. Yo no conocí la señora sino 33 años después, cuando mi papá murió. Y mis hermanos, no los he conocido todos, solo cuatro conozco, de los ocho. Viene después la situación en Colombia, la guerrilla. Vi morir gente. Vi matar a mis abuelos. Los zopilotes se los comieron porque no dejaron recogernos. Como a los dos meses fuimos a recoger los huesos. Vi matar mucha gente. Mi mamá huyó al pueblito. Hubo discusión entre mi mamá y mi papá. Se separan los dos. Mi mamá es más de valor, mi papá como más quietito un poco. Y la situación se va así, así que mi mamá tiene que viajar. En ese tiempo le hacen un mal a mi mamá. A mí una profesora, que yo entré a la primaria, ya entré como a los 12 años a la primaria. Me quiso muchísimo. Me consiguió un internado y me mandó a estudiar al internado. Y no le dijo a mi mamá dónde era el internado. Así que a la maestra la mató a la guerrilla dos meses después de que me llevó a mí al internado. Y yo quedé perdido en el internado. En el internado estuve sufriendo durante tres años. Los maravillosos, hermosísimos, mi deseo de estudiar, de salir adelante, era inmenso. Pero Dios no podía existir para mí. Yo no podía creer en ese Dios tan duro, tan cruel, tan tremendo, tanto sufrimiento, tanta cosa. Ese Dios como que no existe. Recuerdo que cuando estaba en la primaria le llevaba flores a la maculada Concepción. Le faltaban unas manitas, unas flores que llaman aquí en México copa de oro. Y cada vez que las veo me recuerdan eso. Es los otros sí que me dio recuerdo. En el internado yo aprendí a odiar. Mis resentimientos de mi papá, mis resentimientos de pobreza, mis resentimientos sobre la guerrilla, los golpes del internado me llevaron a odiar más. Me hicieron meter la mano entre los baños y dormir con caca toda la noche. Me desnudaron delante de todos, me amarraron. Me hicieron dar vueltas de nudo delante de todos, de rodillas. Todo eso yo iba creciendo. Entonces, dentro de mí fue creciendo un deseo. Yo voy a ser superiores a estos desgraciados y los voy a matar. Entonces, mi deseo fue matar, 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 matar. Por eso estudiaba, para querer matar. Pero Dios llevaba otro plan. Mi vieja madre, mi pobrecita madre, sigue luchando. Ella sale de ese pueblo, me encuentra y nos dice, nos vamos a la gran ciudad. Yo, ¿qué? Si nos vamos. Nos fuimos a vivir a la gran ciudad, Bucaramanga. A vivir en un cuarto pequeñito, mis hermanas, con la situación difícil de mi hermana, que le habían matado el esposo. Y ella había quedado un poquito, pues, desequilibrada, llamémoslo así. El esposo lo matan delante de ella, delante de los hijos. Entonces, regresa mi hermana con nosotros, con mi otra hermana. Éramos más o menos, así entre toda la familia, como unos 15 a 19, durmiendo en un cuarto pequeño y cocinando. Ahí la situación era más difícil. Entonces, viene la responsabilidad sobre el varón de la casa. Me toca hacerme a mí responsable en mi casa. Entonces, empiezo a estudiar en el día, veo que no puedo, tengo que salirme a estudiar y estudiar en noche y trabajar en el día. Entonces, me convertí en trabajar y estudiar. Yo no dejaba mi estudio, yo tenía que ser alguien, luchar por algo, era algo que llevaba adentro. Y viene lo difícil. Un campesino estudiando en gente que sabe hablar, que sabe vestirse, que sabe caminar. Y viene el rechazo. Hasta los maestros, una vez me dijo una maestra, Ustedes, los campesinos que se vienen a la ciudad solo les toca ser ladrones y prostitutas. No tienen otro camino. Y yo me les salí de clase. Era muy corajudo, tremendamente corajudo. Tengo orejas grandes, me decían yumbo. O elefante por mi nariz. Todo esto lo iba ardiendo más en odio, en odio y resentimiento. Tenía que convertir y llevar pan a la casa fuera como fuera. Así que yo trabajé en talleres, trabajé en prostíbulos, administrando prostíbulos, administrando cantinas, trabajé todo hasta que conseguí un trabajo de jardinero. Y ahí esto, la empresa me fue llevando, ejes y transmisiones de carro, cuatro años trabajé ahí. Me quisieron muchísimo, fui escalando, escalando eran más de cuatrocientos obreros. Y podía estudiar porque entraba a trabajar a las seis de la mañana, salía a las dos de la tarde, me iba para la casa, estaba llegando a las cuatro de la tarde de la casa, me bañaba, comía algo, regresaba, para entrar a las seis y media a estudiar, salir a las once y media de la noche, llegar a las dos y media a la casa, ponerme a hacer tarea hasta las dos de la mañana, dormir de dos a cuatro y levantarme. Durante seis años dormí más o menos dos o tres horas. Aún tengo esa costumbre de dormir poco. Sufro cuando duermo con alguien que duerme bastante. Entonces, fue situaciones así. Viene la complicación más contra Dios. Me toca estudiar en un colegio en Colombia, los colegios se da religión, porque Colombia en ese tiempo era obligatorio dar la clase de religión. La daban las hermanas o la daba un sacerdote. Entonces la de un sacerdote, yo llevaba un solo apellido, Velasco. Así que era hijo de adulterio. Y por ser hijo de adulterio, no era querido por el sacerdote. Entonces nos hicimos enemigos. Yo lo llamaba Caneco. Este Caneco desmerecido, lo insultaba tremendo. Y con una hermana Isabel, bellísima la hermana, pero yo le hacía lo imposible. Le decía la solterona. Bueno, peleábamos. Pero nunca creí que Dios iba... Mi mamá sigue insistiendo. Mi mamá muy católica. Nos obligaba, ella tenía autoridad sobre nosotros. Nos obligaba a ir a misa todos los domingos. Rosario. Y ahí poco a poco, paso mis seis años de estudio, y se llega el año ochenta y seis. Iba un sacerdote a mi barrio. Un barrio que por fin logramos obtener, casa donde Lupita decía que quisiera. Viviendo en ese cuartito, me di cuenta que podíamos meternos... ¿A qué los llaman? ¿Para acá? ¿Estás hoy? Allá a Tugurios. Los llamamos en Colombia. Y allí yo dije, mamá, hay un terreno. Vámonos y avanzamos. Y fuimos y avanzamos el terreno. Mi mamá contenta le pagó una promesa a la Virgen y esa noche nos robaron el terreno. Así que yo peleé con mi mamá. Le dije, mire tus santos. Y ella decía, Dios proverá. Como el tercer día me dan otro terreno, alcanzamos a escarbarlo y nos sacaron a cuchillo. Y nos tocó dejarlo. Volvimos a avanzar otro terreno. Echamos bardas de cemento en el terreno, ya lo que es la barda para encerrar la casa. Y una señora vino y nos lo quitó. Después de mi mamá pagar otra promesa a la Virgen y al Sagrado Corazón. Y de subir de rodillas en el templo. Yo decía, ¿para qué le da dinero a esos curas desmerecidos? Vea. Dios no existe. Yo era el que más peleaba en ese sentido. Pero entre mí sí sentía ese deseo de Dios de estar en Él, pero lo odiaba. Mi primera relación con Dios yo creo que fue de odio. No lo podía olvidar. Porque uno lo que más recuerda es a sus enemigos, ¿o no? Más que a los amigos. Los amigos se olvidan. Los enemigos los recuerdo no todos los días. Sí que yo recordaba a Dios todos los días. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su poder? Bueno, peleaba. Nos corren. Entonces peleé con mi madre. Ahora usted tiene que conseguir terreno. Yo no voy a mover un míster. Que usted vaya a pagar otra promesa y vuelvan a quitarnos las cosas, se acabó. Se acabó. Eso no es así. Mi mamá consiguió un terreno ahí mismo. Pero eran unas piedrotas tan inmensas, grandes, que nos tocó reventarlo con llantas. El terreno era grandísimo, más grande que este salón. Más grande. Pero ella empezó a repartirlo para la gente que venía a pedir. Así que nos dejó un pedacito pequeño a nosotros. Dijo, con eso tenemos. Pobre gente no tiene. Años más tarde, me doy cuenta por qué el Señor quiso que nos quitáramos. En la primera casa, cuando llueve, el agua se viene y se mete a la casa. En la segunda casa, colocaron cantinas y es una cosa tan tremenda. En la tercera casa, quedó a la vuelta la carretera y los carros la han tumbado más de dos veces. Y en la casa donde llegamos, quedó tan cerca la carretera como de aquí, más cerca que de aquí allí a la carretera. La mejor casa, mejor ubicada, bien hecha. Quedamos en un lugar y al lado de otro barrio que empieza y nosotros quedamos el barrio, pobre Tugurios, hacia arriba y nosotros hacia abajo. Entonces quedamos unidos al otro barrio. Pero hasta años más tarde, uno interpreta, era voluntad de Dios. Era la mano de Dios que se movía. Dios proveerá. Y Dios estaba proviendo un lugar mejor. Pero en el momento uno no, cuando uno está en el dolor, cuando uno está en el sufrimiento, cuando uno está desgarrado, uno entiende. No entiende. Allí este barrio era difícil. Era gente colgado. Era gente que, usted entraba con cadenas de oro, cadenas de oro. ¿Para qué cargan cosas? No lleven nada. ¿Sí? Lleven un rosario, lo demás corre. Lo necesitamos. Entonces nosotros lo necesitábamos. Un sacerdote fue a celebrar la misa allí. Estando jugando los muchachos pulvos, tiran el balón, mi mamá me obliga a ir a misa, yo me voy corajudo, a todos nos obligaba. Me voy en short, sin camisa y descalzo. Agarro el balón, cuando lo tiran, le dije a los muchachos, respeten, aunque sea el sacerdote. Al final de la Eucaristía, el sacerdote se dirige únicamente a mí, me invita a la parroquia. ¿Señor? Mi error garrafal fue comentarle a mi mamá que el sacerdote me había invitado. Le dije, el sábado me invitó el sacerdote. Era domingo, hasta el otro sábado, ocho días. Yo me fui a trabajar y todo. El sábado cuando llegué a trabajar, el sábado yo lo utilizaba por la tarde después de las cuatro ver tele descansar. Mi mamá dice, le está esperando el sacerdote. ¡Ay mamá! Ese viejo ya se le olvidó. Y me dijo, a un sacerdote jamás se le deja plantado. Así que va a ir. Por darle gusto a mi madre me fui. Y el sacerdote lo que quería era que yo le permitiera... Aló. Ya. Que yo le ayudara a entrar la catequesis al barrio. Que consiguiera muchachos de ahí que pudieran dar catequesis y él pudiera entrar al barrio. Así fue. Se logró que entraran al barrio. Fue en el año 86. Yo terminaba mi bachillerato. Terminaba todo. Con deseos de seguir estudiando, pero no había dinero. La empresa me pagaba el estudio de torno fresador. ¿Sí? Me pagaba el estudio. Mecánico automotriz. Es lo que yo quisiera estudiar. Medio año y medio año. Se llama servicio, enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? 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 En ese transcurso del año Dios empieza a tocarme más fuerte. Tengo que terminar mis estudios. El sacerdote me invita. Me convierto en catequista y no sé casi nada del Señor. Siete compañeros entran al grupo juvenil. Eran los siete más... Eran los siete más descarriados. El sacerdote nos quiere muchísimo y en julio viaja el Papa Juan Pablo II a Colombia y el sacerdote le da un boleto a los siete para que vayan a ver al Papa. Entonces nos vamos los siete. No podíamos perder la oportunidad. A mí me valía huevo meterme entre la gente. Era campesino, había estado en el lodo. Así que yo quedé muy lejos del Papa y miré gente y le dije, Jesús, ¿por qué tienen corona? Así que yo me voy para allá. Y yo me fui metiendo por debajo y atravesando todo hasta que quedé cerca. Sí, ya cerca el Papa. Sí. Lo único que no pasé a comulgar porque cuando eso no comulgaba. Sí. Pero pude ver aquel hombre. De ahí para acá, como que algo, no sé qué, entraba en mí. Al mes viajo a mi pueblo. El sacerdote que está en mi pueblo donde yo crecí, me invita a leer la Palabra de Dios porque no había nadie. Paso a leer la Palabra de Dios. Al final de la misa me dice, ¿cuándo termina sus estudios? Le dije, este año. ¿No le gustaría entrar al seminario? Le dije, ¿eso qué es? Dijo, ¿donde se preparan para ser sacerdotes? Le dije, ¿usted está loco? Sí, yo no. Sí. Mi papá ya me había arreglado la situación. Yo había ganado el cariño de mi padre. En el año 82, después casi de 16 años luchar, mi papá me reconoce como hijo. Y estábamos viviendo con mi padre una armonía hermosísima, bellísima en esos años. Así que yo ya tenía el apellido cancelado, no sólo Velasco. Así que el sacerdote no sabía que era hijo de adulterio. En Colombia los hijos de adulterio no podían entrar al seminario. Ahora ya. Las cosas han cambiado. Las vocaciones escasean, entonces todo se recibe. ¿Sí? Era algo maravilloso. Me dice, yo le digo que no, en diciembre viajo al pueblo de mi mamá. Que mi mamá quiere, mis abuelos están enfermos, entonces me pide que viaje y yo viajo allí. Encontrarme con mi abuela. Me encuentro con un seminarista y él me hace la misma propuesta. ¿No le gustaría entrar al seminario? ¿Qué? ¿Está loco o qué? Ser sacerdote sería lo último en mi vida. Así que yo no. El 31 de diciembre del 86, para aparecer 87, el seminarista me invita a un pueblito de San Pablo y nos fuimos. Yo le pedí permiso a mi madre y fuimos allí. Eran las 11 de la noche y él dijo, vamos al Santísimo a despedir el año. Y nos fuimos. Entonces cuando ya llegó le dije, ¿qué es el Santísimo? Y mi hijo es el Señor que está realmente presente ahí en la Eucaristía. Ahí está. Ahí está Dios. Ahí en esa cajita está Dios. Dile lo que quiera que lo escuche. Y en eso él sacó la guitarra y empezó a cantar, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y yo empecé a sentir como algo bello. Entonces le dije a Jesús, si es cierto que está ahí, dime qué va a ser de mi vida. Hay una parte que me arranca al mal, a la venganza, deseo matar, deseo destruir, no deseo perdonar. Pero hay otra parte dentro de mí que me lleva al amor. Otra parte dentro de mí que me lleva al amor. Estoy dividido como este templo. Dime qué debo hacer. Fue toda mi oración. Enero del 87 empiezo a tener miedo sobre el futuro, cosa que yo no tenía miedo al futuro. Pero me empieza a dar un miedo al futuro. ¿Qué voy a hacer? No fui por mi graduación, no fui por mi cartón, yo tenía que estudiar. Tiene que ser demasiado volumen. Sí. Tenía que estudiar. Había presentado el examen para estudiar en el SENA. Había pasado el examen. Había pasado el examen. La empresa me apoyaba con medio sueldo. Yo estudiaba seis meses y trabajaba seis meses. Así que tenía la oportunidad. Pero por obra de Dios, mi apellido al ser cancelado... ¿Ya mencionaste? Aló. Vamos a ver. Mi apellido al ser cancelado, el examen aparece cancelado. Se me cancela el examen. Así que tenía que esperar un año más para poder entrar. Y yo no quería esperar ese año. Yo estaba desesperado. A mí me encantaba estudiar. Yo tenía que estudiar. Estaba desesperado. Y ese miedo me llevó a orar. A suplicarle a Dios. Si era cierto que estaba en la cajita, él tenía que hacer algo. Si era cierto que está tan cerca de nosotros, él sabía que era lo que a mí me correspondía en mi vida. Él sabía perfectamente. Así que fui al templo. Eso ya había... Era como febrero 13, me parece, del 87. Y fui al templo. Y escuché la misa. Primera vez que escuché así como la misa agradable a través de Caneco. ¿Sí? Y al final de la Eucaristía todo sale y yo me quedo en la última banca y le dije al Señor, aquí me quedo hasta que me diga qué quieres de mí. Me dijeron que eres Dios y que hablas. Así que hable. Llegó el sacristán, pasó la gente y se salió. El sacristán empezó a cerrar las puertas. Era un templo grande y es basílica. Empezó a cerrar las puertas. Llegó y me dijo, él me conocía y me dijo, Carlos, por favor, sálgase. Le dije, Eliezer, no soy ladrón y aquí me quedo hasta que el Señor me hable. Dijo, ¡Ay, Carlos! Le dije, a mí me dijeron que él estaba vivo y que él hablaba. Así que... hasta que él me hable. Yo me quedo aquí. Pasaron como 15 minutos y yo no me salía, el pobre muchacho desesperado y el Señor no me hablaba y yo tampoco me iba. Si él era terco, yo era terco. Aprendí a ser terco. Con Dios se debe ser terco. Más tarde le voy a hablar, yo no sé por qué tengo deseo de hablarles de la Eucaristía. ¿Sí? Esa terquedad ante el Santísimo sirve. Uno tiene que estarse ante el Santísimo de rodillas una hora y si no lo logra en una hora, dos horas, si no dos horas, tres días. Pero ahí, hasta que él lo da. Debe uno ser terco. En mi terquedad bajó la hermana Isabel por el templo. Al verme arrodillado me dice, Carlos, ¿qué tiene? Yo me levanté y le di una respuesta vaga y le dije, no sé qué me pasa. Siento como deseo de ser sacerdote, no sé qué es. La hermana me dijo, ven mañana a las nueve. Le dije, mañana tengo que trabajar. A las nueve te espero, que tengo que trabajar. A las nueve te espero, te he dicho. Yo pedí permiso y a las nueve estuve en el convento y con la hermana Isabel. Cuando llegué donde la hermana Isabel me dijo, ya hablé con el obispo, ya hablé con el rector, aquí está su colchón, aquí están las sábanas si usted entra al seminario. Así que a mí me metieron. No me pidieron permiso. Le dije, no, madre. Me fui al seminario y le dije al rector, yo tengo que renunciar a mi trabajo. Era un miércoles. Si quiere, le vengo el domingo. Y si no, pues no. Era terco. El rector me dijo, bueno, está bien, el domingo lo espero, pero no olviden que ya llevan 15 días, que a las demás personas se les hizo un proceso vocacional, que a usted no se le hizo un proceso vocacional, que usted por lo que pidió la hermana, y la hermana es amiga del obispo, entonces el obispo nos ordena recibirlo. Si fuera por mí, yo no lo recibiría. Porque tiene que tener un proceso vocacional. Yo no lo tuve. Los amoríos con Jesús no los tuve. ¿Sí? Pero me esperó el domingo. Renuncié a mi trabajo, entregué el cheque a mi casa, mi familia se asombró muchísimo. ¿Quién trabajaba para la casa? ¿Quedábamos? Así. Entro al seminario y yo sigo hablando campesino, hay muchas palabras que yo no puedo pronunciar. ¿Sí? Muchísimas. Antes me daba miedo, ahora me vale huevo, cuando hacerme entender, ¿sí? Si Dios habló a través de una burra de bala, no habla a través de uno. ¡Habla! ¿Sí? Y empiezo en el seminario. Como era campesino, el rector me manda al campo. Tres años de filosofía y yo en el campo. No conocía la ciudad, no tenía oportunidad de relacionarme con gente más o menos. Yo seguía más campesino y entre más, más campesino. ¿Sí? Pero yo no entendía por qué. Después lo entendí. En el campo la gente es cariñosa, así que me regalaban yuca, gallinas, huevos. Y yo podía llevar a mi casa. Y seguía alimentando mi casa a pesar de estar en el seminario. Dios me seguía dando. Dios era amoroso. En primera teología peleé de que no quería ir al campo. Entonces me mandaron al hospital en zona de castigo. Era la zona de castigo. Y yo llego allí al hospital. Era tremendo. Duré 15 días sin comer del asco porque eran urgencias. Tenía uno que lavar a los enfermos, limpiarlos. No, no, no. Era cosa cruel. Yo le dije a mi director espiritual, yo no puedo con los enfermos. Yo renuncio. Ese no es mi carisma. Hable con el rector o me salgo. Tenía un director espiritual muy santo, el padre Carlos Valencia. muy fuerte, muy fuerte, rígido. Y me dijo, vete al Santísimo y mañana hablamos. Y yo me fui al Santísimo. Y le dije al Señor, yo no puedo en el hospital. Esto no es para mí. Al otro día, el padre me llamó y me dijo, Carlos, ¿qué es un carisma? Yo le dije, padre, pues carisma es lo que a uno le agrada, lo que a uno le gusta para trabajarle mejor a Jesús. Dijo, no, carisma es el pretexto que la gente coloca para no trabajarle a Jesús. Yo quedé así, pretexto para no trabajarle. Así que regresa al hospital o alista tu ropa y te vas del seminario. Así que regresé al hospital. Pero con una visión diferente. En el hospital había una pilla, entonces entré a la capilla y le dije, usted dice que carisma es para uno desempeñarse mejor. El padre me dice que es un pretexto. Así que ayúdame entonces a tener pretexto o tener carisma. Tengo que solucionar el problema. Dios habla inmediatamente. Subí al séptimo piso donde estaban las personas que le quitaban parte de sus piernas. Me piden que lave a los enfermos. Me entré y me toja con William, un hombre de Dios. William le faltaban las dos piernas, así. Era como despedazar un pollo con todo y cuadril. Sus testículos parecían colgados. William estaba envuelto en vendas y estaba sucio. Y me pidió que lo bañara y empiezo yo a desenvolverlo y me empieza a arasco. Entonces William me preguntó, ¿tiene arasco? Y le dije yo, sí. Es la verdad. Me dijo, hace poco es enfermero. Le dije, no, no soy enfermero. Entonces ella es doctor. No soy doctor. Entonces, ¿qué es? Le dije, soy seminarista, estudio para ser sacerdote. Yo quería que William me dijera, ah, entonces llame una enfermera. Entonces William me respondió, me respondió, dijo, ah, si es sacerdote, entonces hazlo con más amor. Rápido, quite las vendas y bañame. Y a mí me tocó quitar las vendas y bañarlo. Luego me dio la tijera y dijo, quite toda la carne podrida. Y empiezo yo a quitar la carne podrida. Y yo salí a buscar una enfermera y como que en el piso las enfermeras se las había tragado la tierra. No había ninguna enfermera. Regresé donde William, lo bañé. William no tenía control de esfínteres porque su columna también se había partido. Así que lo bañé, lo coloqué en la camilla y William le estaba pidiendo al Señor que le diera el control de esfínteres. Y William dijo, oye, quizás quiero orinar, álceme. Y alzó su tronco y yo le metí las manos así para sostenerlo. Y William empieza a orinar y ensuciarse. Yo viéndolo así, no puede ser esto, lo acabo de bañar. Me tocó volverlo a bañar. Nos hicimos tan amigos los dos que con él aprendí a amar a los enfermos. Él me dijo, ¿de qué te quejas, Carlos? Yo perdí esposa, yo perdí hijos, yo perdí madre, yo estoy solo. Pero le doy gracias a Dios porque tengo cabeza y pienso. Entonces agarraba a William cuando alguien se quería, no quería vivir o estaba, yo agarraba a William, lo llevaba y él me decía, desenvuélvame. Y lo desenvolvía. Y él decía, mírame. Al ver aquel tronco y aquella llaga, cualquiera se impresionaba y decía, y yo quiero vivir. ¿Y tú qué? Fue un año tan bello, tan hermoso, que ahí aprendí a orar por los enfermos. ¿Cuándo aprendí a orar por los enfermos? Cuando nació una niña que no quería vivir. La niña, al tercer día de haber nacido, empezó a caerse de la piel y rechazaba toda medicina. Entonces los médicos decían, solo un milagro en la naturaleza la puede salvar. Y yo ya creí en Dios. Dije, no, es Dios. Entonces hablé con la mamá y le dije, ¿Usted quiere a su hija? Dijo, sí. Dile a su hija que la quiere, dile que la ama, dile que tal cosa. Y ella se lo decía. Entonces le dije, ¿Qué hizo usted mientras estaba embarazada? Dijo, intenté abortarla más de diez veces. Hice esto, aquello, aquello, aquello y no la pude abortar. Le dije, pida le perdón a su hija. Entonces le pregunté, ¿Por qué quiso abortarla? Dijo, por mi mamá. Yo soy madre soltera y tengo 33 años. Y al cometer el error de embarazo, entonces mi mamá me despreció y me dijo que tenía que matarla, sacarla, porque ella no quería tener una hija. Así, donde todos... Así que yo viajé hasta donde la abuela, me traje a la abuela y le hice pedir perdón a la niña. Y sucede algo maravilloso. Al pedirle perdón a la niña, a la abuela, la niña empieza a echar piel. La niña hoy, eso fue en el 88, imagínese cuántos... Perdón, 91. ¿Cuántos años tiene la niña? Después me invitaron a la casa, la vi crecer, hermosísima, bellísima. La acción del perdón. Dios me llevó. El hospital se convirtió en que todos querían ir a trabajar, porque yo hablaba bien. Usted quiere cambiar la visión de algo, hable bien de las cosas y cambia la visión de la gente así. Por voluntad de Dios, 91, en el 92, mi obispo, él se retira de ser obispo y a mí me echan del seminario. 25 de septiembre del 92, siendo las 6 y 15 de la tarde. A fechas. Bellísimo, encantador. Yo había sufrido en el seminario, había pagado prisión, de muchas maneras, no quiero contar eso, pero quiero comentar eso. A mí me echan del seminario. ¿Por qué me echan? Uno de mis compañeros del seminario, que no nos agradaba muy bien, porque era muy rígido, yo muy soberbo, imagínese todo lo que traía, yo todavía no había perdonado, todavía eso estaba en mí. Más que querernos, éramos como enemigos. Él se ordena sacerdote y viaja al pueblo donde yo soy. Allí descubrió toda mi verdad. Soy hijo de adulterio. Mis hermanos están en la guerrilla. Tengo familiares que han matado. Y trae eso al seminario. Así que yo no puedo estar en el seminario. En cierta manera mi sangre está manchada. Entonces el rector se basa en eso. Me dice, Carlos, yo soy súper tímido. La timidez me invade. Usted no puede hablar en público. Usted es esto así, así que usted no sirve. Usted quiere ser sacerdote por ser terco, únicamente por terquedad. Váyase. Entonces le dije, yo empiezo de nuevo. Y me dijo, soy rector y presidente de todos los seminarios del ESCOL, así que no puede entrar. Y viene mi noche oscura. Los problemas se acrecientan. Votado el seminario. Mi papá había muerto en el 89. Mi mamá enferma. Situación de trabajo. La empresa donde mi hermana trabajaba se quemó. La otra la votaron. Votaron a mi hermano del colegio. Todo se reunió así. Todo se reunió desgracia tras desgracia. ¿Sí? Y yo empiezo a sentir coraje otra vez. contra el Señor. Le pedí, le pedí al Señor y el Señor no me escuchaba. Quise hasta matarme. Dios no quiso que me matara. Tenía un plan. La situación así. Llega diciembre, mi mamá más enferma, viajo al pueblo donde mi hermana, donde era yo, está mi hermana allí, mi otra hermana. Le pido ayuda y ella saca 50 mil pesos prestados colombianos. Sí, es decir, unos dos mil pesos, yo creo, mexicanos más o menos. ¿Sí? Me regala un medio bulto de fríjol, maíz, una gallina, unos huevos, plátanos. Después de viajar 18 horas, meterlos en carro, viajar otras 6 horas, ¿sí? 8 horas. Faltando dos horas para llegar a la casa, asaltan el camión y nos roban todo. Dios es fascinante. Era Navidad. Así que yo le pelé con el Señor. Cuando llegué a mi casa, salieron mis sobrinos, la familia había aumentado. ¿Qué trajo, tío? Nada. ¿Qué pasó? Me robaron. Eso era tremendo. Sí, no puede ser. Entonces yo mandé al Señor al carajo. Le dije, no, si me quieres llevar a comer aquello, tendrás que comerlo tú. y el odio se acrecentó otra vez. Llegué enero, mi hermano tiene que estudiar, la hermana Isabel, que me había ayudado tanto, es rectora de un colegio, así que yo dije, ahí tengo apoyo para que mi hermano entre a estudiar. Voy a hablar con la hermana, la hermana me toma del brazo, me saca y me dice, yo no puedo hacer nada por usted, váyase. Mis compañeros del seminario no me hablaban. Era difícil la situación. Varios sacerdotes se negaban a armar en la comunión. La situación se acrecentó más. Y yo dié más a Dios. Me había encontrado el 26 de enero, me había encontrado a unos amigos, el padre Heider, era seminarista, y un grupo de personas que me invitaron a Bucaramanga porque el padre Emiliano Tardit estaba. Vamos, yo dije, qué padre Emiliano Tardini, qué carajo, yo lo que necesito ahorita es comida, colegio, trabajo, yo de Dios no quiero nada. Y Heider es muy alegre, y dice, aleluya, gloria a Dios, váyase con su aleluya a otro lado. Yo no, yo no. El día que la hermana me echó, me senté sobre la banca y miré la iglesia donde nació mi vocación y le dije a Dios, hoy ha ganado el peor enemigo, hoy escribiré libros, daré plática de que no existes. He leído a Nifo, Yerbal, Marx, así que tengo mucho en la cabeza para plasmar y tengo mucha gente para mover. Así que los dos somos enemigos, no existes. Era tal el desespero que tenía que llorar y llorar, pero un desespero cruel, una incapacidad tan tremenda que quise llamar a uno de mis amigos, el padre Javier, él era seminarista, para ver si me escuchaba. Al tomar el bendito teléfono, el teléfono no tenía tono, pero estaba interrumpido por el radio, así que lo que el padre Emiliano Tardí estaba diciendo en el estadio, estaba saliendo por teléfono y decía, en el lugar que tú estés, esté viviendo lo que esté viviendo, esté sufriendo como esté sufriendo, esté sintiendo lo que esté sintiendo, cierra tus ojos que Cristo te ama. Y yo terminé cerrando los ojos. Me habló Dios por teléfono, digo yo. leyeron Juan 6, pan de vida eterna, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y Hecho 2, cuando Jesús asciende le dicen unos ángeles que miren a la tierra. Hicieron una pequeña oración, la gente venía a hablar por teléfono y decía, yo no sirve, yo seguía llorando, 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 llorando. Pasó un camión que deseaba hondo, me subo al camión, quizás porque iba llorando, no me cobraron o no me vieron, me fui hacia el último puesto, me senté allí y yo seguía llorando, llegué a la casa, no podía contener mi llanto, pasé, saludé, buenas noches, mi mamá, ¿qué tiene? Le dije, nada. Me entré al cuarto último, cerré mi cuarto, me quité toda la ropa, quedé desnudo, me boté sobre el piso y le dije, tú has ganado, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Si muerte quiere, envíame muerte, si hambre quiere, envíame hambre, si desgracia quiere, envíame desgracia, soy todo tuyo y te entrego todo. has ganado y me quedé dormido. Al otro día me levanté, mi corazón era diferente, mis pensamientos eran diferentes, era un gozo maravilloso que sentía, los problemas seguían igual, nada se había solucionado, pero los miraba desde otra o desde otro punto, muy diferente. Encontré soluciones, dije, si se cierra un colegio, usted debe abrirse otro, me fui a otro colegio, hablé, hablé, hablé en el otro colegio que era de paga, no tenía dinero ni nada, hablé con la rectora y me dijo, no se preocupe por el dinero, después me lo paga, envíe a su muchacho a estudiar y yo envíe a mi hermano a estudiar. Y empezó la situación a arreglarse. Me encontré otra vez con el padre Heider y con los amigos de aquellos que eran el seminarista y me dicen, gloria a Dios, aleluya, por fin lo vemos. Entonces yo les contesté ya, gloria a Dios. Y me dicen, Carlos, el Señor te quiere tanto que lo invitamos a un grupo de oración. Y yo acepté. Pero antes de ir al grupo de oración tiene que ser evangelizado. Había estudiado cinco años en el seminario y me pedían ser evangelizado. Así que yo, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, ir a escuchar a esta señora en la casa. Y fui a la casa un sábado a escuchar a la señora, el siguiente sábado. Me pasó por toda la bendita Biblia desde el principio al fin. Me hablaba de una manera diferente que en el seminario. No me hablaba de conceptos. Me hablaba de un Dios vivo en medio de nosotros. No me hablaba de un Dios lejano. Me lo presentaba tan cercano. Y sobre todo que me amaba a pesar de lo que era. Pero yo me repetía mi orgullo por dentro y me decía, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé. Y ella me dijo, puede ser que esté pensando que lo sabe. Pero no importa lo que esté pensando. Lo interesante es que Dios, yo a esa mujer le tapaba la boca, hablaba por los ojos, le tapaba los ojos, hablaba por las manos. Así que la dejé hablar todo el sábado. Por fin se levantó como a las doce, desde las ocho de la mañana hasta las doce días, se levantó, me dio un café, volvió a sentarse hasta las seis de la tarde. Y después me dijo, vamos a misa. Y nos fuimos a misa. Me dijo, ¿vas a comulgar? Le dije, no, porque no me he confesado. Dijo, el martes lo esperamos, confiese todo tu pecado y el martes lo esperamos. Le dije, bueno, voy a ver. Dijo, el martes puede ser que amanezca enfermo, con chorro, con lo que sea, pero aquí lo esperamos, será el martes por la noche. Yo me fui. Llegó el bendito martes y estaba enfermo. Así que se llegaron a las siete de la noche y yo no fui. Siete y media y tembró el teléfono el vecino y me llamaron y eran ellos. Carlos, ¿qué pasó? Le dije, no, estoy enfermo. Dijo, vente, tome un taxi, vente así. Tomé el taxi y me fui así. Llegué a la casa y habían doce personas nada más. Me llamó la atención que todos estaban en el piso. Había un gobernador, había un albañil, habían maestros de escuela, un maestro de la universidad, una mujer que cocina y que lavaba, otra gran señora, pero todos estaban en el piso, no habían categorías sociales y eso me llamó la atención. Y ellos empezaron la oración y echaron llave y empiezan a orar. Después de unos 20 minutos de oración empiezan a hablar lenguas diferentes. Y yo, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué es esto? Ellos me habían explicado los dones del Señor y que el don de lenguas y que el don de visión y don de tal cosa. Eso no lo podemos creer nosotros. No lo podemos creer aquí con esto. Eso hay que bajarlo aquí. Y esto es pura mentira. ¿Qué pantomimia me están haciendo? Y quise salirme, pero la puerta estaba con llave. En eso el maestro de la escuela empezó a rezar la Dios te salve María en griego. Pero la rezaba tan bonito y volví a rezarla. Muy bonito y volví otra vez a rezarla. Fue lo único que yo no pude aprenderme en el seminario. Me aprendí el Padre Nuestro en griego, pero el Ave María no. Jari Jari Qitomeni y no sé qué más sigue. Para mí era imposible pronunciarla. Y aquel hombre la pronunciaba bellísimo. Y entonces le dije al Señor, a la Virgen, perdón, Madre, si esto es de tu Hijo Jesús, demuéstremelo. No quiero colocar obstáculo, solo demuéstremelo. No acababa de decir eso. Cuando sentí que una fuerza venía de arriba, como el cielo, digo yo, de arriba, y yo me sentí como en un triángulo, como en una pirámide, no sé cómo decirlo, esa fuerza me botó al centro. No podía resistir esa fuerza tan tremenda. Me botó al centro. Al botarme al centro yo empecé a gritar porque era una fuerza cruel, dura, tremenda. Era algo, no sé cómo, no tengo palabras para explicar. Me producía paz, pero dentro de mí había algo que le tenía miedo a eso. Y ellos empezaron a orar por mí. Yo ahí bien era consciente. De pronto viene el gobernador que era bien gordísimo, se acerca, me pone la mano y yo no sé cómo lo agarro y le pego el empujón y el pobre hombre voló y para mí fue liviano. En eso perdí como la conciencia de lo que estaba haciendo. Y yo una voz dentro de mí empezó a decirme, no los escuche, no les haga caso, tú me perteneces, tú eres mío. Y yo empiezo a hacerle caso a esa voz, pero otra voz muy suave dentro de mí me decía, déjate iluminar, déjate guiar, deja que actúe mi hijo. Y yo no lo permitía. Al fin de tanto tiempo aparece una mano y al aparecer la mano es una mano inmensa. La mano tiene una custodia hermosísima, grandísima, yo la estoy viendo y traza una cruz lentamente donde yo estoy acostado, lentamente. Al trazar la cruz veo el Santísimo. El Santísimo es grande, pero hay momentos en que palpita y al palpitar salen rayos que llegaban y entonces vi todos mis pecados desde niño hasta ese momento. chistes, palabras vulgares, desde lo mínimo hasta lo más grande y la mano que trazaba la custodia, ¿sí? No sé cómo me hizo entender aquella persona que me decía arrepiéntate. y yo no podía arrepentirme, yo no podía arrepentirme y seguía atrasándolo lentamente. Yo me sentía como una tabla, como una piedra que caía algo pero que no lo dejaba penetrar. Y que yo en esa lucha interna de pronto desaparece la custodia y al desaparecer la custodia la Virgen se va y yo siento que ella se va pero al irse yo le grito mamá ayúdame no me dejes así y ella se viene con una fuerza poderosa y escucho el diálogo entre ella y Jesús y ella le dice a Jesús hijo mío libéralo y Jesús le respondió no quiere ser libre su corazón es negro y ella le contestó es negro pero sangra y en eso yo vi mi corazón lo vi que estaba como negro y cenizo pero escurrían sangre salía sangre mi corazón y yo le dije al Señor ayúdame por favor y entonces ella se viene en eso la señora coloca un rosario automáticamente en mi corazón cuando coloca el rosario en mi corazón y dice por el poder de Jesús y por los misterios del santo rosario espíritu inmundo sal yo veo una bola negra que sale de mi corazón se hace y empieza a girar en mi cuerpo hacia arriba y hacia abajo y me ordenaba que no los escuchara que los golpeara pero yo ya no quería porque había otra voz las dos que me guiaban en eso les digo que me quiten los zapatos que yo sentía necesidad de quitarme los zapatos y no me los quitaron entonces se viene esa bola hacia aquí quedo yo que no podía hablar ni respirar me colocan el rosario aquí y me agarran y me ordenan la bola gira agarró y salió con todos los zapatos y pegaron sobre la pared en ese momento yo me sentí otra persona totalmente otra persona mis odios mis resentimientos mis peleas mis deseos de venganza todo había salido todo había salido entonces quedé con un frío incontrolable yo me senté y empecé a temblar y esta gente seguía alabando y glorificando al Señor y yo temblaba y yo le pregunté en mi mente al Señor si eres tú ¿por qué me sacó del seminario? y en eso alguien estaba hablando en lenguas y otro interpretó acá y dijo mi madre me lo ha pedido porque le tiene una misión especial y tú no quisiste salir del seminario cuando mi madre te lo pedía así que te saqué a la fuerza para formarte entonces yo volví y le pregunté ¿dónde me quieres enviar? y me dijo a una tierra que mi madre ama muchísimo y en eso apareció como un pescado agarrado por un anzuelo y yo no supe qué pescado era ese ni nada un año después cuando iba viajando en una de las carreteras de México vi un camión del Pacífico y vi el bendito pescado ahí abajo y dije ¿este qué pescado es? entonces me dijeron es el mapa de México ¿si se dan cuenta que parece un pescado? ¿o no se han fijado en eso? pare como que se hubiera partido la caña de pescar ¿si? entendí que era ahí donde él me había enviado en ese tiempo ese día seguimos luchando volví a preguntarle ¿me quieres a mí solo o con quién? entonces mi hijo no reunirás a los tuyos y en eso empezaron a aparecer cuatro sacerdotes más que Heider el padre Javier el padre eh Fabio Marco Fabio me llamaba mi vida las estrellas eran diferentes el canto de los pájaros era diferente todo era diferente yo caminé más de media hora para llegar a mi casa no quise tomar taxi ni nada yo quería correr yo alababa yo saltaba yo gritaba era algo hermosísimo bellísimo que estaba sucediendo dentro de mí era como algo como un fuego que me quemaba como una alegría incontrolable llegué a la casa y toqué y se levantó mi hermana y me dijo Carlos esta es la hora de llegar mi mamá está grave mi mamá tenía dos hernias dos o tres hernias y tenía este brazo que no lo podía ella mover ni siquiera así de dolor dijo no lo hemos podido llevar al hospital y yo le dije no se preocupe no se afane entré donde estaba mi mamá acostada y le di un beso y dije mamita que tiene y mi hijo me siento un poquito enferma y yo extendí mis manos y le dije señor si tú estás vivo sane a mi mamá tú la puedes sanar ya no le colocaba límites era tal alegría mi mamá dice que de mis manos salieron tres estrellas que giraron y entraron yo me senté a rezar el santo rosario mi mamá que iba a acostarme a rezar el santo rosario pero no tenía un rosario así que lo recé con los dedos cuando iba en el tercer misterio me confundí y le dije ya me confundí si no sé ni cómo rezarlo en eso apareció sobre la pared un letrero que decía calle 108 número 4708 zapamanga cuarta etapa veo la puerta veo una grada veo una cama veo un rosario de madera sobre la cama un pantalón de mezclilla una toalla una falda de mujer encima y todas otras cosas encima de eso y me dijo una voz ve reclámenlo ese rosario es tuyo hasta que mi hijo cumpla la promesa que yo tengo para ti entonces yo me fui al otro día yo me levanté como a las 7 de la mañana mi mamá se había levantado me había hecho desayuno y mi mamá no estaba enferma dijo no hijo ya no tengo dolor ya puedo mover el brazo no tengo nada Dios estaba actuando Dios está tan cerca y nosotros tan lejos así que yo me fui a reclamar el rosario eran dos horas de mi casa llegué y toqué nunca había ido allí y apareció la señora y le dije señora vengo por un rosario que tiene arriba así 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 es mío me dijeron que era mío así que era mío la señora dijo ¿qué? en eso llamó a su hijo y resulta que su hijo era el padre Javier y yo nunca vivo en la casa de él y yo le dije ¿qué viene a reclamar? le dije un rosario que tiene allá mi hijo si lo encuentro así como me dice se lo doy subió y cuando lo dije era bajar con el rosario y dijo estaba así dijo es tuyo pero una cosa le pido consérvelo porque me lo me lo trajeron dito por el Juan Pablo II consérvelo la voz me dijo que me lo colocara en el cuello y que no me lo quitara así que yo me lo coloqué de una vez y aquí oraba el rosario así sin quitármelo al jueves tienen que orar por mí que para que el Señor me dé los dones y me fortalezca yo había tenido una duda en el seminario ¿quiénes de ustedes han dudado de la virginidad de María Santísima? ¿alguna vez en su vida? ¿ninguno? bendito sea Dios ¿ninguna vez en su vida ustedes han dudado de que ella sea virgen? gloria a Dios porque es una dicha yo sí dudé yo dudé muchas veces de que María fuera virgen había visto mis hermanas había estado en el hospital me era imposible que del bien de María saliera un niño me habían dicho en el seminario que los ángeles eran género literarios entonces un género literario no puede anunciarle a María para mí entonces era mentira y ya era uno de los problemas en el seminario le decía a mi director espiritual yo dudé de la virginidad de María y Colombia es un país mariano ¿qué le voy a decir a la gente? y él me había dicho pídale al Señor que el Señor le aclare las dudas se lo había pedido muchas veces el jueves que fui a la oración era en otro lugar y había una silla en medio y había más de 14 personas y empezaron todos a extender su mano y a pedir el Espíritu Santo de Dios para que le diera los dones al recién nacido y me comentaron que hacía seis meses anteriores el Señor los había puesto a ayunar por un seminarista que iba a sacar del seminario porque le tenía una misión especial y que ellos decían que era yo no sabía nombre no sabía nada pero el Señor les había dicho que yo iba a llegar ahí los planes de Dios son tan hermosos y entonces empiezan a orar a orar y a orar en esa oración siento una mano que me agarra de cinturón a manos grandes cuando me agarró la mano yo salí dentro de mí y viajé viajé por un túnel de oscuridad los años se corrían al revés 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 pero rápido así al revés al fin llegué donde me quería llevar a aquella mano a una velocidad increíble y me dijo una voz hijo contempla y yo quise mirar vi una pared de piedra piso de tierra una lámpara como de aceite pegada a la pared de aceite pegada a la pared que alumbraba muy tenuemente muy poco y había una mujer orando la mujer era mirando así sus manos estaban así había una ventana de 20 por 60 al lado de la mujer la mujer la mujer estaba sumisa en oración como en como en un sueño como alerta no sé a qué así profundo estaba vestida tenía un manto blanco enseguida le seguía un manto como rosado luego un manto azul agarrado este brazo así pero desprendido así en este se le notaba su cabellera ondulada el cabello le bajaba como hasta por acá más o menos se calculaba podía medio ver la mujer en eso viene un rayo de luz que no sé dónde ven porque me obligó a verlo pero no vi de dónde viene el rayo de luz no es más grueso que mi dedo así como con las hojas en el techo que sale un rayo de luz y el rayo de luz vino y le pegó a la mujer como 4 a 5 dedos más abajo del ombligo pegó con tal fuerza que la mujer que estaba así orando se fue hacia atrás pero duro cuando hizo este movimiento el velo y todo se le cayó pero le quedó todo sostenido en las manos pude ver su hermosa cabellera y ella hace esta operación y se va hacia adelante y cae de rodillas y se cruza de brazos así y se levanta lentamente ella ya no espera ella adora en una adoración profunda de su vientre salían rayos de luz blanquísima blanquísima y una voz me dijo así fue mi concepción entre los hombres virginal y mi madre virginal para siempre pero aquella voz retumbaba mi vista no se cerraba ante los rayos de luz que eran más fuertes que el sol pero blanquísimos la madre giró y ángeles de diferentes tamaños unos con alas otros sin alas otros que eran solamente como alas adoraban y adoraban a maría santísima y le decían bendita tú entre todas las mujeres bendito por haberle abierto las entrañas al salvador del mundo bendita sea por decirle sí al señor pero hablaban diferentes lenguas español y otras lenguas diferentes diferentes cada adoraba y se inclinaban ante ella y adoraban al verbo encarnado y decían los profetas lo esperaron los patriarcas lo anhelaron los profetas lo anunciaron los reyes esperaron este momento la tierra en éxtasis esperaba tú sí oh madre del señor reina del cielo madre toda poderosa bendita y alabada seas por siempre entre todas las generaciones pero era hermosísimo aquello de maría como que desapareció el vientre y solo era luz y ella en éxtasis contemplaba de pronto ella se gira y al girar mira hacia la ventana y cuando mira hacia la ventana toda su luz entra a la ventana viaja la luz y yo sin moverme del sitio puedo ver lo que la luz va tocando voy al rey David a Moisés a Abraham pasé por ellos y llegué a un lugar bellísimo encantador era plano habían aguas de diferentes colores azul roja blanca cascada belliza árboles maravillosos animales quietos una mujer hermosísima alta con una cabellera que le bajaba por acá hermosísima un hombre bellísimo alto caminaban y ella se acercó a un árbol pequeño no más era como un arbusto así negro que despedía rayos como negros y ella metió la mano en ese árbol y probó y cuando ella probó eso en qué hermoso lugar se formó un caos aparecieron volcanes surgían volcanes animales monstruosos y volvió otra vez al lugar donde estaba no sé qué sería pero yo siento que fui a Danieva la promesa tenía que cumplirse regresé donde estaba ella con la vista ella se gira hacia mí sonríe y la voz en los brazos que me llevaban me llevaron otra vez hasta el lugar donde yo estaba pero ya iluminado llegué y la silla donde llegué a la silla se corrió la silla y pegó hacia la pared y yo abrí mis ojos para ver las manos si no había manos mi cuerpo temblaba y yo me di cuenta que estaba yo no canto y estaba cantando un lenguaje que yo no entendía pero que era lo mismo que los ángeles estaban cantando en eso veo que la virgen se viene con mis ojos abiertos la veo que viene sonriente bella la mano me agarra los brazos y me sube no veo la mano pero mantengo los brazos así y le grito a todos ahí viene la virgen todos vieron cuando la cortina se abrió pero no la vieron a ella yo si la vi llegó me tomó las manos sonrió y no se pasó por mí no se si se fue o se quedó en mí pero desde ese día María yo la amo inmensamente no dudo de su virginidad poco a poco en el transcurso de mi vida sacerdotal el Señor me ha demostrado cita bíblica donde está la virginidad de María puedo comprobar con cita bíblica antes en y después del parto la virginidad de ella me ha llevado a palabras que se utilizaban en el tiempo y que he referido a María que ella sigue siendo virgen y será virgen por siempre esa María me he preguntado muchas veces por qué esa unión tan íntima hijos por qué esa preocupación de Dios para salvarnos por qué por qué primero Dios Padre era de Dios Padre que terminó que terminó con el diluvio viene las profecías de Jesús el anuncio de Jesús que terminan con el derramamiento diluvio de sangre en la cruz viene ahora la fuerza del Espíritu Santo que tiene que terminar en fuego pero una era marcada por la Virgen María yo creo que estamos en tiempos marianos tiempos en que la madre tiene que recoger a sus hijos cueste lo que les cueste y sean lo que sean benditos los que se dejan guiar por ella una vez le pregunté a Jesús para pronunciar el nombre tuyo necesita Señor la fuerza del Espíritu Santo para pronunciar el nombre de ella que necesito pasaron 15 días quise rezar el rosario y cuando fui a rezar el rosario no pude rezar la Dios te salve María y empecé cómo es el nombre cómo es el nombre cómo es el nombre si ese nombre me da paz me da tranquilidad cómo es ese nombre y me vino este bello canto lo escribí en papel higiénico y se lo regalé a Sergio y le dije Sergio mire a ver si puede hacer algo con eso no sé y Sergio hizo eso vamos a escucharlo Sergio si tenemos tiempo si no cortamos 12 si se escucha si quiero pronunciar tu nombre y no no lo recuerdo si solo si solo al pronunciarlo me da paz me da amor libertad y consuelo si el Espíritu Santo me ayuda y tu hijo y tu hijo me lo dice en secreto tu nombre yo pronunciaré como el ángel en Nazaret Ave María María es el nombre bendito nombre que yo pronunciaré como el ángel en Nazaret Ave María 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 es el nombre nombre bendito nombre que yo pronunciaré como el ángel en Nazaret Hija María dice Dios Padre Madre María dice Dios Hijo Esposa María Esposa María Dice Dios Espíritu Santo por eso por eso yo su nombre siempre pronunciaré como el ángel como el ángel como el ángel en Nazaret Dios te salve Dios te salve María Ave María de la Santísima de la Santísima la Santísima Trinidad no es más ella que Jesús ni es Dios pero ella es algo especial es madre y una madre y una madre y una madre hace lo que sea por salvar a sus hijos el rosario que ella me dio un día después de celebrar la Eucaristía desapareció de mi cuello lo busqué lo busqué por un lado y por otro y dije ¿qué pasó con mi rosario? y me vino un pensamiento mi hijo ya cumplió la promesa de ser así que ya no tenía por qué estar ese rosario yo aún lo busco si yo ese rosario lo llego a ver a alguien se lo voy a pedir a veces creo que ella toma los rosarios ya cuando uno los ora bastante la gente a veces me dice Padre bendice este rosario y yo se lo bendigo y le digo lo hace más bendito cuando lo oras más bendito vamos a hacer esto en mi vida sacerdotal creo que dos fuerzas dos misterios infinitos me llevan a amar más la iglesia uno la Santísima Virgen María y otro Jesús Eucaristía y no hallo separación entre los dos entre la madre y el hijo creo que familia que reza y que comulga hay una fuerza especial y sacerdote que ore el rosario y se inclina ante Jesús Eucaristía yo me imagino que no habrá poder de Satanás que lo haga renunciar a su sacerdocio cuánto tiempo perdemos ante una caja de televisión cuántas horas gastamos a veces viendo nada porque porque